Bienvenidos a la noche de Halloween 2018 en el laboratorio. Vamos a ver lo que nos encontramos hoy. A ver, a ver, a ver, a ver... Vaya. Vaya, vaya, vaya. A ver... Tenemos aquí un cubito con chuchería. Unos vasos con nombre. ¿De quién serán? Gomita, más caramelo. Más vasos. Peligro. Los muertos. ¿Mmm? No, espero que te pare. Tenemos aquí... Una especie de pergamino con un rebato. Y bueno, aquí hay... Y bueno, aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Y aquí dice... Este payaso desaparecerá en la noche del 5 de noviembre... ¿O no? ¿Tú qué crees? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado.